Ay, mami, este trago en tu nombre, mi amor Me quieren agitar, me usitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Mi adicto hay un volcán, de pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento boliviano que un día empezó Y no va a terminar, ya nadie hace daño Yo ya estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Mamita, por favor no me hagas sufrir más Me quieren agitar, me usitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adicto hay un volcán, de pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento boliviano que un día empezó Y no va a terminar, ya nadie hace daño Y hoy estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Listen, you say you wanted to ah Ahora tú no me dan ah Quisiendo tocarte, besarte desnuda Me tienes cuajado, rapeando en un lunes Bebeando bermuda y borracho No dudes, Billy Rubin a su vez Así que yo tuve que beber enloquecer Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Mamita Música 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 Música